Hola hermosas, en este video veremos outfits con pantalón blanco, espero les gusten y se queden hasta el final. Los pantalones blancos son muy básicos en nuestro guardarropa ya que los puedes combinar con todos los demás colores y estampado. Puedes armar looks elegantes y también casuales con un pantalón básico en color blanco. La ropa color blanco es muy delicada ya que se ensucia fácilmente y si no se le da el cuidado que se debe, tiende a hacerse amarilla. También puedes armar un look total white pero ten mucho cuidado porque si no eliges las prendas que mejor se adapten a tu cuerpo te puedes ver un poco más gordita. Cuando usas ropa color blanco es muy necesario que utilices ropa interior adecuada en tonos neutros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lindas, gracias por ver el video, si te gustó por favor dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Un beso! ¡Chao!